Esta noche se rompieron los termómetros, esta noche ven a bailar Esta noche se rompieron los termómetros, esta noche Esta comienza temprano en mi abana, la gente ya quiere salir a bailar Mi triste sencilla, modesta y cubana, no te la vayas a perder, no la dejes escapar porque Esta noche se rompieron los termómetros, esta noche ven a bailar Esta noche se rompieron los termómetros, esta noche Ya fue anunciada una orquesta cubana, la gente comienza a llegar La fiesta será desde ahora hasta mañana, no la vayas a perder, no la dejes escapar Ya llegó la medianoche y esta fiesta no se acaba, mi gente no quiere parar Esta noche se rompieron los termómetros, no la dejes escapar Esta noche se rompieron los termómetros, esta noche Esta noche, yo también quiero bailar contigo Esta noche, sentir el pa Amanece otra vez entre tus brazos Esta noche No me digas que no, dime que sí Esta noche Yo sentiré tu cuerpo movimiento Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Se rompieron los ojos Se rompieron los ojos Esta noche 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 Esta noche